Desde la Comisión Quinta se adelanta el proyecto de ley agroecología. Pues es un proyecto de ley que busca que Colombia no dependa de insumos importados agroquímicos para producir alimentos y a la vez permite que haya autonomía en las regiones, haya autosuficiencia de parte de productores que hoy preparan sus insumos agrícolas. Como una alternativa fundamental para generar seguridad alimentaria, para generar autonomía alimentaria, para restaurar ciertas partes del suelo agrícola que digamos hoy tiene unas condiciones que deben mejorar.